Llevo seis temporadas aquí y estoy súper encantado en el club. No soy una persona que tenga que condicionar el tema económico, el tema deportivo. Al final tengo que estar a gusto, lo estoy, pero siempre lo he hecho así, me guío por sensaciones. Naturalmente cuando una persona está seis años en un club son muchísimas, quiere decir que están muy a gusto. Si tengo la fuerza y la ilusión para seguir y el club quiere que siga y todo lo que el proyecto de la temporada que viene es bueno, seguramente que será fácil.